Sí, efectivamente estamos con una medida de fuerza a solicitud de que la empresa y los directivos hacen oído suerdo al reinicio de paritarias, que tendría que haber comenzado el primero de abril hasta el 31 de marzo del año 2021. Como hacen oído suerdo a los pedidos de los trabajadores, no nos queda otra que hacer estas medidas de fuerza que comenzamos hoy a nivel país con hora de paro. En este caso, acá en la sucursal corriente, vamos a hacer de 7.30 a 10 horas por el turno de la mañana y en el turno de la tarde de 16 a 18.30 va a ser el paro. Entre las 10 de la mañana y las 16 horas vamos a estar atendiendo todos los servicios normales como siempre. Ignacio, decías que este tema de paritarias tendrían que haberse iniciado en abril y de esa fecha hoy no hubo ningún avance en ese sentido. En ese sentido no hubo ningún avance, hemos presentado varias notas a los directivos de correo, nunca nos llamaron a sentarnos a discutir el tema salarial de los afiliados, de los empleados de correo, entonces nos lleva lamentablemente a tener que hacer un paro en el día de la fecha. ¿Afecta a los servicios o a partir de las 10 de la mañana todos los servicios que habitualmente entrega el correo se pueden realizar? Vamos a estar trabajando normal como siempre a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. ¿La medida de fuerza se va a extender a lo largo de la semana o cuál va a ser la modalidad en el resto de los días? Se va a extender a medida que sigan haciendo oídos sordos los directivos de correo. En cuanto a ello, nos llamen o nos convoquen a negociar, nosotros estamos listos para negociar con ellos. Es decir, si hoy no hay un comunicado o un llamado, mañana el correo otra vez mantiene sus puertas cerradas en esos horarios. 7.30 a 10 y de... 16 a 18.30 en el turno tarde.